Buenos días, soy el profesor Alex Mesa, que en este año vamos a llevar el curso de resolvimiento matemático a mi cargo. El primer tema que vamos a ver es el de sucesiones, como se puede mostrar en la pizarra. ¿En qué consiste el tema de sucesiones? Viene a ser un conjunto de números, letras, que tienen una regla de formación. Eso es lo más importante que tienes que darte cuenta. Tiene una regla de formación. Toda sucesión tiene una regla de formación. Ahora, hay varios tipos de sucesiones. Si solamente intervienen números, como se puede mostrar acá, se va a llevar números. Ahora, para aplicar la regla de formación, lo podrías atacar a un nuevo problemita mediante la adición, que viene a ser, como ustedes ya saben, la suma, entre comillas, que es el resultado de la adición, la sustracción, que en este caso para poder resolver, lo podía con la resta, con el guión, la sustracción. Y así sucesivamente puedes estar atacando al problema, por ejemplo, a la acción. Acá tengo el primer ejercicio, de la separada que se está mandando actualmente, en el cual te están dando los números, 30, 34, 38, 42 y 46. Están viendo qué número es lo que sigue. Entonces, lo que tendrías que hacer es cerritos por abajo, ¿vale? Y buscar la regla de formación. A ver, ¿cómo se ha generado todo eso? Mediante suma, resta, multiplicación, difícil, vamos a ver qué es lo que sale. A ver, de 30 a 34 se ve que aumenta. Entonces, ¿cuánto aumenta? 4. Aumentaría 4. De 34 a 38 igual aumenta 4. Y me doy cuenta que se va generando, ¿no? Más 4, más 4, más 4, de 42 a 46 también aumentó 4. Entonces, si acá más 4, más 4, más 4, el siguiente cerrito también sería más 4. Por lo tanto, el número que seguiría sería 46 más 4. En otras palabras, tu respuesta sería 50. ¿Está bien? Entonces, es cuestión básica. Esta es la regla de formación. En este caso estamos atacando con la división. Para el problema de evolución un poquito más, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el número 3 de especial para acá. Tengo el 1, 4, 8, 14, 23 y 36. Están ordenados de esa manera. Entonces, ¿qué número sería? A ver, hacemos lo mismo, ¿no? Manejamos el número interior. De 1 al 4 está aumentando. Entonces, sería su 1 más 3. De 4 a 8 aumenta 4. De 8 a 14 aumenta 6. De 14 a 23 aumenta 9. De 23 a 36 aumenta 13. Entonces, yo no sé qué es lo que seguiría acá. ¿Está bien? Listo. Hasta ahí, todo ok. Pero me doy cuenta que todavía no se forma nada bonito. De 3, 4, 6, 9 y 13. Entonces, como no se forma nada bonito, tú tienes que seguir atacando y formando otro cerrito más. En este caso, ¿qué sería? A ver. Sería así. De 3 a 4, en este caso aumentaría 1. De 4 a 6 aumentaría 2. De 6 a 9 aumentaría 3. De 9 a 13 aumentaría 4. Y ahora sí, mira acá. Se está formando más 1, más 2, el 3, el 4. Esto sí es conocido por ti. Entonces, ¿qué seguiría? El más 5. Si ya encontraste este individuo acá, también puedes encontrar al otro individuo y después ya lo que te estarían pidiendo, ¿cierto? Entonces, 13 más 5 me va a dar 18. ¿Está bien? Ahora, ¿y qué es lo que te están pidiendo? Esto es lo que sí te da arriba. Sería 36 más 18 sería 54. O sea, la respuesta sería 36 más 18, 54. O sea, el problema ya evoluciona. No solamente lo haces con un cerrito, sino que ahora vas a hacerlo ya en dos etapas. ¿Está bien? Ahora, me doy cuenta que todos estos problemas son números, números, números. Acá también veis que el número 10. Entonces, vamos a analizar, no solamente es con suma, también puedes utilizar la sustracción, la resta. También puedes utilizar la multiplicación. También puedes utilizar la división. O sea, no solamente es la suma, la resta, la multiplicación. También puede utilizar la potenciación y así, ¿no? Todas las operaciones son así en que tú estás nominando. ¿Está bien? Es cuestión de la línea más que nada. A ver, acá, en el número 10, ¿qué hacemos? Tengo el 8, 4, 12, 6, 18. ¿Qué es lo que podemos hacer en este problema? Empezamos a analizar. A ver, me doy cuenta que disminuye, ¿cierto? Entonces, si disminuye, lo que tendrías que hacer es restar 4, ¿no? Porque disminuye, entonces resta. Ya. Pero acá, ¿qué pasa? Aumenta. Entonces, ya van a trabajar no solamente con una sola operación, sino que vamos a trabajar con dos operaciones, ¿sabes? Entonces, cuando se aumenta es suma, entonces es más 8. Acá, menos 6. Acá, más 12. ¿Ves algo bonito con 4, 8, 6, 12? No se ve nada bonito. Entonces, ya tienes que buscar otra manera, otra manera, otra forma para poder resolver este problema. Es cuestión de habilidad. Para que disminuya, no solamente es la resta, sino también es la división. Entonces, sería, a ver, 8, 22, me da 4. Ahora, para obtener el 12, no solamente la suma, para cada medio, sería la multiplicación. Ahora, profe, de 12 a 6, divides entre 2. De 6 a 18, multiplico por 3. O sea, me doy cuenta que se va a poner una, mira, a ver, entre 2, por 3. Entre 2, por 3. Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Entre 2. Tu respuesta, entonces, sería 18 entre 2. Tu respuesta sería 9. ¿Está bien? Entonces, ya estamos, los problemitas ya van aumentando de tener poco a poco. Como te pueden dar cuenta, ya están oyendo de menos a más. Ya el número, el que sigue, ya es cuestión de meter un poquito más, ¿no? Más de habilidad numérica, ¿no? A ver, me ayuda por favor. El número 10, ¿no? A ver, entre menos 30, para obtener 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, entre menos 30, para obtener 2, vamos a sumar 32. ¿Está bien? Porque menos 30 más 32, me da 2. Igual, de 2 a 19, sería más 17. De 19 a 19, bueno, 19 más 0, 19. Ahora, de 19, para obtener 0, ¿qué es lo que hago? Le resto 19. Bueno, acá ya no sé qué es lo que va a seguir. Esto es lo que tengo que encontrar para poder calcular el dato. ¿Cierto? Entonces vamos a no sé quién va acá, a poco sé quién va acá. Es lo que me están pidiendo. Y tengo que encontrar también quién va acá para poder ir subiendo como en este problema. ¿Está bien? Ahora, de 32 a 17, ¿cómo se obtiene? Le quito 15. 32 menos 15 me da 17. De 17 para obtener 0, le quito 17. Ahora, de 0 para obtener menos 19, tendría que quitarle 19, ¿cierto? 0 menos 19 me va a dar menos 19. Ahora sí, mira, 15, 17 negativo, 19 negativo, son números impares consecutivos. ¿Qué seguiría? 15, 17, 19. Seguiría negativo, 21. Ahora empezamos a subir. Menos 19, menos 21, ¿cuánto sería? Menos 40. Seguimos subiendo, 0 menos 40, y eso sería tu respuesta. Menos 40. ¿Está bien?